Se trata de un encuentro para compartir experiencias de asesoramiento pedagógico universitario, la formación del asesor pedagógico, donde se inscriben, en qué condiciones políticas, institucionales, organizativas funcionan estas tareas de acompañamiento institucional que han cobrado mucha relevancia en estos años, porque las universidades, tanto públicas como privadas, están embarcadas en procesos de cambio curricular, de innovación y las asesorías, con su rol protagónico en el acompañamiento, hace que tengan un lugar cada vez más destacado. Entonces queremos hacer eso, un encuentro de discusión, de compartir, de analizar experiencias que se hacen en nuestro país, en nuestra universidad, en otras universidades del mundo, ya que nos acompañan disertantes de varios lugares. En el caso de la Universidad de Río Cuarto, ¿mediante qué actividades se realiza este acompañamiento institucional? Concretamente las prácticas de asesoría, bueno, las facultades de nuestra universidad tienen sus áreas de asesoramiento o sus grupos dedicados a ello, todas las facultades lo tienen. Eso significa que profesionales del campo de la ciencia y la educación, en general, se incorporan como asesores, acompañantes en procesos como los PIMED, los PELPA, las innovaciones curriculares, el acompañamiento al cambio didáctico, la formación docente, las tutorías, los proyectos de voluntariado, también requieren cada vez más la mirada, el acompañamiento de un asesor que hace las veces de un amigo crítico, digamos, que ayuda y acompaña en estos procesos de cambio. ¿Y cuál es la importancia de que este encuentro sea internacional, donde se puedan intercambiar experiencias en varios países? Sí, yo creo que es muy importante esto que vos estás señalando, porque este es el segundo latinoamericano y empezó siendo un encuentro muy chiquito, de profesionales que se dedican al asesoramiento y ya desde el año 2015 en Tucumán se lanza este primero, es decir, se abre fundamentalmente a los países de Latinoamérica y bueno, hoy tenemos el orgullo de contar además con el presidente de la asociación de docencia universitaria, que es el doctor Miguel Ángel Zabalza, que ha estado dando un curso en la universidad y él encargó de hacer la conferencia inaugural.